... Muy buenas noches, este es un programa especial dedicado a la final de la Copa del Rey que acaban de disputar los equipos del Atleti Bilbao y el FC Barcelona. Una final que debería haber sido una fiesta y que ha acabado, como todos ustedes han visto, de una forma lamentabilísima. Unos hechos que vamos a procurar ofrecerles a ustedes, pero algo más adelante, porque estamos dando tiempo a nuestros compañeros desplazados en el Santiago Bernabéu para ofrecerles las primeras entrevistas con jugadores y entrenadores. Vamos a, en primer lugar, por supuesto, a felicitar al Atleti de Bilbao, que se ha proclamado campeón, es 23, 23 las veces en que el Atleti de Bilbao ha conseguido este trofeo, la Copa del Rey, y ahí tienen ustedes el instante en que el Rey de España ha entregado la Copa al capitán del Atlético de Bilbao, Dani. Asistieron al encuentro los Reyes de España acompañados con Clemente. Vamos a empezar con las preguntas, pero en cuanto queráis, porque ya lo tenemos dispuesto, incluso se lo podemos ofrecer a Clemente, lo que ha ocurrido, las incidencias una vez terminado el encuentro. Primero comenzar la entrevista con Clemente y... Bueno, ahí tenemos, Jesús. Estamos viendo las imágenes, imágenes que a lo mejor no ha podido contemplar el propio Javier Clemente, porque nos ha confesado que estaba en el centro del terreno de juego, precisamente para evitar todos estos incidentes que se han producido al final. Javier, ¿qué te sugieren estas imágenes o tú que lo has vivido directamente en el campo o que nos puedes comentar? Es una gran pena. Es una gran pena el que... el que deportivamente nadie... hay a gente que no sabe perder. Eso es una pena... me da una lástima increíble porque... es la forma de acabar con el fútbol. ¿Esto es una acusación directa contra el FC Barcelona? Sí, es clarísimo. Javier, ¿el partido venía callado de un ambiente difícil o el partido se ha puesto difícil durante su desarrollo y su final? Bueno, el partido venía quizá en el aspecto de declaraciones tanto de Maradona como mías. Habíamos tenido unas acusaciones, unas contestaciones y lógicamente a la hora del partido eso se ha tenido que olvidar. Hay que ser consciente que si se pierde, pues se pierde. Y aunque yo no hubiese hablado con Maradona después, lo que sí es claro es que yo las contestaciones de Maradona, yo me he manifestado durante toda la semana de que yo no me he metido con Maradona. Que yo le he contestado a Maradona unas declaraciones que hizo en contra de Goicochea, que le insultó, entonces yo le llamé imbécil. Luego él me contestó... Yo le llamé imbécil porque le insultó a Goicochea. Entonces creo que era un tema que después de seis meses había que haberlo olvidado. Entonces no lo olvidó y se ha vuelto a meter cara a este partido para enredecer un poco el ambiente. Entonces, luego me contestó a mí que si yo no tenía lo que había que tener para decirse las cosas a cara y tal. Entonces yo dije que efectivamente yo no tengo por qué pegarme con nadie porque la educación es lo primero entre seres humanos. Si perdemos la educación y perdemos la personalidad, pues lógicamente lo que podemos hacer es a este país hacerle reír, pero a base de bien. Y es lamentable. Pero yo hoy tengo una doble alegría. Tengo la doble alegría de que hemos ganado la final de Copa. Pero tengo una inmensa alegría porque esto ha sido una prueba evidente de que las agresiones que ha hecho Maradona a Sola con conmoción cerebral, con el labio totalmente abierto y a Núñez un cabezazo en la cara con el pómulo abierto, es totalmente claro quién es el que no tiene educación, quién es el que no tiene personalidad y con quién es con el que tenemos que acabar. ¿Quién dice los médicos del estado de ambos? ¿Cómo están Sola y Núñez? Sola está bien, perdón, Núñez está bien porque simplemente tiene tres puntos de sutura en el pómulo, entonces no tiene ningún problema. Pero Sola, cuando se estaba levantando del suelo que le había abrazado a un jugador, al estarse levantándola ha pegado un rodillazo en la cara, entonces lógicamente el rodillazo en la cara es mucho más fuerte. Y entonces le ha abierto entero el labio, pero claro, es producto de un shock, y entonces está un poco conmocionado, ¿no? Pero el médico del Madrid ha dicho que si se empeora o que si no se recupera de la conmoción, pues llevará la paz. Pero de momento vamos a esperar a ver si el chaval se recupera en la caseta, que está ahora bastante tranquilo por lo menos, le hemos cosido y está bastante tranquilo. Al margen de los últimos incidentes, ¿el partido en líneas generales cómo ha discurrido? En la segunda parte habéis sido muy dominados. El partido ha sido una primera parte en la que nosotros nos hemos cerrado muy bien, el Barcelona ha entrado una vez con bastante peligro, rojo ha entrado muy bien, pero le hemos ido al cruce y ha sacado el bala, ha sido una ocasión buena del Barça. Pero nosotros les hemos hecho 3-4 jugadas de contraataque, que les hemos hecho bastante daño, como ha sido el gol, y un posible fuera de juego que creía, indica que había pitado, y se ha despistado ahí, podríamos haber hecho el segundo. Pero no obstante, nosotros les hemos cerrado muy bien, porque el juego de Barcelona es de triangular, y sobre todo fundamentalmente es de entrar arriba en combinaciones de paredes. Entonces nosotros habíamos creado un dispositivo con un hombre libre en el medio campo y con un hombre libre en defensa, y al estar tan escalonados las paredes no podían penetrar. Aunque territorialmente Barcelona nos ha ganado, eso es indudable, porque a nosotros nos va mucho más la jugada de contraataque. Y en la segunda parte ha habido más presión, hemos tenido que realizar dos cambios de marcajes, porque ha salido Kloss, y se ha quedado Maradona, entonces hemos cambiado de Andrés en el marcaje de Maradona, y a Kloss un hombre de los de atrás, para que Maradona al bajar a medio campo no hile el juego. Y yo creo que esa ha sido la tónica del partido, pero que ante el dominio del Barça nos podía haber empatado perfectamente. Javier Clemente, ¿qué le produce al entrenador del Alete y Bilbao, que este año ha hecho el doblete? ¿Más alegría el triunfo o más pena? ¿Cómo ha concluido esta Copa del Rey? Mucha más alegría el triunfo. ¿Y cómo ha concluido esta Copa del Rey? Una inmensísima alegría, para demostrar quién es el que realiza la violencia en España. Son graves acusaciones de Javier Clemente, y a mí se me ocurre también decirle que quizá las acusaciones o las declaraciones que tanto Clemente como Maradona han venido virtiendo historias en los medios de comunicación, en cierta manera no han podido predisponer un poco el ambiente. Mira, el ambiente se puede estar predispuesto, eso no digo que no, pero lo que hay que analizar es lo que dice uno y lo que dice otro, y hacer, no una mesa redonda, porque es prácticamente imposible, pero ver si en algún momento se ha faltado el respeto, y a ver quién es más culpable, el que acusa o el que contesta. Yo creo que es mucho más duro y mucho más difícil el que inicia el insulto al que contesta, porque el que contesta en el fondo, yo en primer lugar defiendo a mis jugadores por encima de todo mi equipo, y no me quiero meter con nadie porque me resulta pedante el meterme con los demás porque prefiero conocer solo lo de mi casa que conocer lo de los demás. Entonces, hay que tener el sentido común y hay que actuar con normalidad. Si yo no me meto con los contrarios, que los contrarios no se metan con los demás. Vamos a desearle a Javier Clemente la enhorabuena por el triunfo conseguido y la celebración a partir del lunes, con la gabarra por la ría Nervión, etc., etc., y todo el champán que no se han bebido con la consecución del título de liga, a prepararlo. Clemente, ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente. Hasta el... Nosotros hemos criticado tal vez un fallo, un error del señor Franco Martínez a mitad del segundo tiempo, que ha sido cuando Schuster, y se ha visto claramente en las imágenes y no hace falta comentario alguno, ha devuelto, ha arrojado un bote a los espectadores. Hasta ese momento Franco Martínez lo estaba haciendo bien, porque después en la violencia que ha surgido, ¿ha tenido algo de culpa el árbitro o hubiera sido capaz otro árbitro de frenarla porque estaba latente, estaba ahí? No, yo sinceramente, Matías, yo te diría sinceramente de que no ha habido una violencia después del partido. O sea, yo creo que ha habido entradas fuertes, pero entradas en el que Balón está en juego y que los jugadores de mi equipo y los jugadores del Barça no están igual. Y eso nosotros lo admitimos y los jugadores del Barça pues deben admitirlo también. O sea, que esos son lances del juego. Lo que tú te refieres de Schuster, porque Schuster tenía ya una tarjeta a San José en San Amés por hacer eso mismo, fue expulsado directamente, y en ese momento, pues no sé si ha preferido Franco Martínez decir, bueno, no voy a expulsar a nadie porque esto se puede complicar y le ha mantenido en el juego. No sé si lo que tiene que opinar es Franco Martínez. Ahí yo no puedo opinarte muy claramente porque vosotros lo habéis visto. De acuerdo, y si le parece a Clemente lo vamos a ver de nuevo una vez más. Más adelante vamos a ofrecerles un pequeño resumen del encuentro, unos cuatro o cinco minutos, pero de nuevo queremos ofrecerles íntegros lo que sucedió una vez terminado el partido. Ahí están. Estas son las imágenes, o por lo menos lo que ha recogido Televisión Española las cámaras que estaban situadas en el Santiago Bernabéu. Una serie de entradas, de jugadores, que habrá que analizar más despacio para tratar de saber quiénes han sido. Buscándolos en el número de la camiseta porque no han sido una ni dos, sino han sido bastantes más. Y vemos abajo de las pantallas el trío arbitral que todavía no había abandonado el campo. ¿Qué ha podido ver ahí el señor Franco Martínez, el señor Orrantia? Lo que está sucediendo. Franco estaba, como se le ve en la imagen, de cara a los incidentes y supongo que habrá visto lo que ha ocurrido con algunos de los jugadores. No sé lo que hará costar después. Ahí vemos al entrenador Javier Clemente empujando a sus jugadores hacia el vestuario para que se retiren del campo. Ahí está Núñez, conmocionado, que retirado. Sola era el jugador que recogían del césped. Sí, que estaba con el chándal. Y desgraciadamente también algún compañero gráfico ha sufrido las iras de cierto sector del público que al arrojar botes indiscriminadamente han golpeado no solamente a jugadores, a la policía, a los camilleros y a algún redactor gráfico que ha quedado conmocionado, como comentábamos. Ahí nos parece reconocer a Sola. Ese Sola, sí. Va con el labio partido, según nos ha dicho también Clemente, y se está recuperando en estos instantes en la misma caseta del Santiago Bernabéu. Ahí está el compañero que ha quedado conmocionado. La policía intentando proteger al mismo, y también se ha visto a un jugador del Barcelona, claramente, el dorsal número 11, Marcos, devolver al público otro bote una vez concluido el encuentro. Seguimos con más invitados en el estudio. Ahí está Carrasco, acompañado por nuestros compañeros Quique Guas y Jesús Álvarez. Adelante con la entrevista, por supuesto. Este era el dorsal número 7, al que veíamos en esas imágenes otro jugador del FC Barcelona. En fin, Carrasco, todo muy lamentable. Y creo que esto es una marca, es un reflejo de lo que ha sucedido al final del partido, ¿no? Sí, lamentablemente, teníamos que dedicarnos a jugar al fútbol, pero una serie de acontecimientos anteriores hacen que los jugadores se pongan nerviosos y yo, desgraciadamente, tengo que decir que nuestro equipo solo se dedica a jugar al fútbol, pero bueno, si la gente... que nos va a jugar al fútbol. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.